Seguimos igual, no hemos bajado la guardia, seguimos con los recorridos nocturnos para la cuestión de la indigencia y haciendo los recorridos en las diferentes colonias vulnerables, algunos poblados, concretamente los de la sierra, hemos estado monitoreándolas. Afortunadamente el clima nos ha permitido estar en tranquilidad a los ciudadanos más vulnerables, entonces eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita. ¿Ha habido necesidad de seguir llevando personas a los albergues? ¿Hace uno ya se ha hablado de unas familias de la zona cierta? Siguen normalmente, la dirección municipal, perdón, el DIV municipal sigue con este tipo de actividad conjuntamente con nosotros, o sea, el albergue está abierto con las tres comidas diarias para aquella persona que aún así, que no esté siendo mucho frío, pues pueda recurrir a estos albergues. Señora, en otro tema, ¿cómo va a trabajar la dirección en la romería del 12 de diciembre? Ya estamos haciendo la inspección de las diferentes estructuras que se están poniendo cerca del santuario en la romería, vamos a continuar el día de hoy cuando más se van a poner, los juegos mecánicos también los estamos supervisando, estamos supervisando minuciosamente porque así fue la instrucción de la comisión, de que no vaya a haber ninguna situación de riesgo, de accidente para los ciudadanos que hagan uso de ellos. ¿Cuántos juegos se realizó el dictamen? ¿Ya se dieron por alta, por sencillo? No, todavía no, se están instalando ahorita, son 16 juegos los que se van a instalar ahí, los vamos a supervisar todos minuciosamente, y si hay alguna situación ahí que vaya a ser de riesgo, no los vamos a permitir, los vamos a inhabilitar. ¿Qué es lo que se va a verificar en los puestos? Los puestos, las estructuras que estén bien puestas, que si hay instalaciones de gas que cumplan con los requisitos que nosotros le pidamos, que sea una buena instalación, y los diferentes, los extintores que tengan este tipo de establecimientos.